Espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado ya... Hola pinceladas, buenas noches, os digo buenas noches, yo no sé la hora que ustedes están yendo pero yo estoy grabando a las 1 y 16 de la noche 1 y 16, así que es tarde pero hoy os voy a grabar dos vídeos, así que vais a ver en pocas semanas dos vídeos en los que estoy igual peinada, igual maquillada, igual desudada porque estoy en un cuarto con los focos, hace mucha calor y no tengo ningún ventilador así que me estoy muriendo de calor Bueno, quitando esto, hoy os vengo a hablar de algo que me enviaron de parte de Juice que si no sabéis qué es lo que es, os comento así a grandes rasgos Juice.net es una web en la que te envían productos de manera totalmente gratuita y lo único que tienes que hacer es compartir los productos con tus amistades porque siempre envían bastantes cantidades además tienes que compartir tus opiniones y demás en redes sociales siempre dejar una reseña en redes sociales, cuantas más mejor y decir honestamente qué te parece el producto, tanto si te gusta como si no te gusta a mí más o menos me han seleccionado, perdona, para varias campañas ya una de biberones que me mandaron 5 o 6 biberones otra también me enviaron leche en polvo para Martín pero Martín toma pecha, así que la leche en polvo no la usó él pero sí que la ha repartido a otras amistades y esta vez lo que me han enviado es... ¡Tachán! el famoso aceite hidratante de Natural Honey, el Oil & Go y la verdad es que estoy encantada, encantadísima, encantadísima como ya habéis podido ver en redes sociales decido, me han enviado una caja donde viene una muestra de 300ml que es el tamaño de venta al público que no sé lo que costará pero lo voy a dejar por aquí y después me han enviado en una caja todas estas ya faltan porque ya he repartido algunas amigas pero en total han sido 20 botecitos pequeñitos os lo voy a enseñar, los botecitos son de 100ml y la verdad es que están bastante, bastante bien para probar son geniales además una de las cosas que me gusta mucho porque al tenérmelo en un tamaño chiquitito es un tamaño perfecto para irnos de viaje y llevarlo en el bolso y no tener que llevar este grande o incluso para llevar en el bolso del bebé como por ejemplo yo lo llevo el aceite, comentadlo es un aceite que es de almendras dulces y de rosa mosqueta hidrata la piel a pesar de que no la tenemos que aplicar con la piel mojada porque lo que nos dice es que hay que echárselo una vez en la ducha para optimizar tiempo yo por ejemplo soy una mujer que no... que tengo la piel seca del cuerpo la cara grasa como podéis ver porque estoy sudando lo más grande con estos focos tengo la piel seca del cuerpo entonces es verdad que en verano sí que me echo algo más de crema pero hay días que voy con rápida y no y sobre todo, sobre todo, sobre todo en invierno sí que no me echo crema porque con esto de que sales de la ducha y hace un frío que te mueres pues corre vístete y no hay ni crema ni nada así que ¿qué pasa? eso está muy bien pensado para gente perezosa como yo que somos un poquillo más dejada para cuidarnos lo que es la piel del cuerpo porque lo que hacemos es que una vez hayamos terminado de ducharnos en la misma ducha con la piel humedecida nos aplicamos una pequeña cantidad de esto que por cierto cunde muchísimo así que cuidado si os lo compráis no os lo bebáis porque es que es increíble lo que cunde así que si lo aplicáis muy bien va a durar mucho tiempo nos lo aplicamos en la piel mojada y lo que hace la piel mojada es que absorbe todas las propiedades del aceite y dice que lo que hace es que penetre mucho mejor en la piel con lo cual nos hidrata mucho más rápido después lo único que hay que hacer es secarlo con la toalla no hay que enjuagarse sino secarse con la toalla simplemente y ya está cosas, impresiones que he tenido llevo como una semana probándolo y quería explicaros muy bien qué es lo que yo he sentido vale, una de las cosas es que me gusta mucho el olor que tiene es un olor súper rico huele a almendra, huele como también a rosa mosqueta tal como lo que lleva en su composición pero es un olor que no es fuerte es un olor que no transfiere que no interfiere, perdona mejor dicho con el olor de tu perfume o con cualquier otro olor yo soy muy, 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 muy quisquillosa para este tema de los olores no me gustan las bases de maquillaje que huelan no me suelen gustar la mayoría de los perfumes así que soy un poquito especial ¿qué es lo que pasa? que si llevo una mezcla de varios olores que si el pelo te huele a algo la crema hidratante huele, la base de maquillaje huele esto huele, el desodorante, el perfume me agobio y me entra fatiga a mí los olores muy fuertes pues me entran fatiga así que este sin embargo no me pasa sí que es verdad que huele al principio cuando te lo echas como muy potente pero al ratito, a los dos minutos ya no sé si es que te acostumbra o es que baja la intensidad increíble la sensación que deja en la piel la deja súper sedosa la deja muy luminosa muy bonito muy, muy, muy bonita la piel así que yo estoy totalmente enamorada del producto la otra vez que salió en Yoast yo no llegué tarde y no pude acceder al cuestionario para poder optar a tenerlo esta vez he de deciros que me ha llegado directamente me enviaron un mensaje desde Yoast y Natural Honey y me dijeron oye mira que estás seleccionada me han seleccionado automáticamente supongo que es por las veces y las veces que comparto cosas cuando me envían me han seleccionado automáticamente que sí que estoy súper encantada y súper agradecida de parte de los dos y me dijeron oye que estás seleccionada y que si quieres pues solamente tienes que aceptar la invitación y te la enviamos a casa así que evidentemente acepté la invitación y aquí lo tengo cosas que no me gustan solamente hay una cosa que no me gusta y es que el envase no me parece práctico no me parece práctico porque como veis es muy cookie pero al tener esto así tan ovaladito y de plástico cuando tenemos la mano un poco llena de aceite si vamos a coger un poquito más así que es verdad que se resbala bastante fácil como podéis ver ¿vale? entonces es un punto en contra por lo demás genial ¿eh? por lo demás muy bien y es lo único que yo puedo decir en contra por todo lo demás me encanta estoy muy muy contenta así que la verdad es que si podéis compraroslo perdón, si podéis compraroslo comprároslo porque es que es una muy buena inversión como os digo llevo una semana usándolo y mirad lo poco que ha bajado en una semana ¿vale? esto está hasta arriba prácticamente os lo enseño pequeño para que veáis que además que es otra de las cosas que me gusta que son botes que vienen hasta arriba que no es que vengan como las bolsas de paquete patata que todo es aire pues no, aquí nos venden de verdad el producto viene hasta arriba y en una semana esto es lo que he gastado gustándome todos los días deciros, según la marca dice que no hay que aplicarlo en la piel seca que lo apliquemos correctamente con la piel humedad pero yo sí que es verdad que también lo he usado con la piel seca para ver qué tal funcionaba si se quedaba muy graso además porque con la piel mojada no se queda nada graso y sin embargo con esto con la piel seca tampoco es que se quede grasa un poquito más, está dando un poco más en absorbece sí que es verdad pero va muy 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 bien otro uso que le estoy dando cojo un disco de algodón y me he quedado sin desmaquillador de ojo que es un problemón cuando te maquillas todos los días y bastante así que he cogido un algodoncito le he echado un poco de agua lo he escurrido y le he echado una gota del aceite y me he desmaquillado y oye, desmaquilla genial, 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 genial así que es mi salvavidas hasta que vaya al supermercado a comprarme el desmaquillador de ojo que es del vídeo que os voy a hablar el próximo día que vais a ver no sé en cuántas semanas pero vamos a hablar de otro producto os lo iré a enseñar pero no vamos a hablar de otro producto así que totalmente contenta totalmente recomendable creo que no es muy caro que ronda los 4 o 5 euros quizás no sé, como os digo os he dicho antes el precio y por aquí también os lo voy a dejar por aquí arriba así que si podéis comprarlo compradlo porque es increíble y ya está y que estoy muy agradecida a Jaws y a Natural Honey por cierto si quieres recibir productos gratis desde esta página web y desde todas las empresas y todas las campañas que hacen simplemente tienes que meterte en la página web que os va a salir por aquí abajo también os lo voy a dejar en la cajita de información además yo tengo un código amigo que si lo hacéis con el código amigo pues como que tenéis más posibilidades con bien algunas cosillas también os voy a dejar el código amigo por aquí y en la cajita de información así que si os registráis y metéis el código amigo pues ya sabéis lo que pasa espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis dedito arriba suscribirse al canal y darme muchos muchos besitos no olvides seguirme en las redes sociales